La Paloma 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 Pasaron días Hace cien años Y la Paloma No regresaba ¿Cómo no vuelves Paloma? ¿Cómo no vuelves Paloma? La risa La Paloma Dime si nos he encontrado Si me esperan todavía Dime por favor Por Dios Pero el tiempo fue pasando Y La Paloma No regresó Pero el tiempo fue pasando Y La Paloma No regresó Y La Paloma Y La Paloma ¿Cómo no vuelves Paloma? ¿Cómo no vuelves Paloma? La Paloma La Paloma No regresó ¿Cómo no vuelves Paloma? Una paloma le dio una tarta pa' que te entreguen y deje a mi navidad Pasará un día o un sociaño si la paloma no regresa ¿Cómo no vuelves paloma? ¿Cómo no vuelves paloma con la hermosa? Dime si no has encontrado Si me espera todavía dime por favor por Dios Pero el tiempo fue pasando y la paloma no regresó Pero el tiempo fue pasando y la paloma no regresó ¿Cómo no vuelves paloma? 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 ¿Cómo no vuelves paloma?